Porque los dirigentes quieren manejar al árbitro, quieren manejar el arbitraje. Yo por eso estoy fuera de la comisión de árbitro, ya lo he denunciado, lo he dicho. Quisieron imponerme ternas para ciertos partidos en los cuales yo me negué. Y después estuvieron diciendo que a mí me sacaron porque yo no les obedecí. Entonces yo no estoy para eso, yo entré a la comisión de árbitro, me invitaron a mí a la comisión de árbitro junto con Marcelo y Víctor, para mejorar el arbitraje, no para podrir el arbitraje como está. Hay un dirigente que a mí me llamó, que fue Freddy Tellez, en la cual me pidió que cambie una terna que yo había hecho al partido Strong-Guavirá. Estaba Alejandro Mancilla y me llamó pidiendo que lo cambie, porque Alejandro en una oportunidad lo había perjudicado al Tigre. No acedí, digamos, y esos fueron los motivos para los cuales ellos tomaron la decisión de sacarme.